114 centros educativos del departamento usuluteco serán beneficiados con el programa presidencial Un Niño, Una Niña, Una Computadora. La inversión inicial rondará el medio millón de dólares para la dotación de Lempitas. Ya se han tramitado los fondos para una primera etapa que son 4 mil dólares para cada centro educativo que van a ser utilizados para mejorar las condiciones donde se van a colocar las computadoras que va a estar recibiendo el centro educativo. Ya estas escuelas han sido, como les he mencionado, identificadas tomando como criterio principal aquellas instituciones que poca o nunca han tenido acceso a la tecnología, no han tenido computadoras. Ha sido ese criterio que se ha establecido y de esa manera los niños puedan tener acceso a una computadora. Este proyecto inicia el 19 de abril con las entrevistas a ingenieros y técnicos eléctricos que serán los encargados de la supervisión de las obras de remodelación de la red energética de cada centro educativo. Acá en esta oficina departamental vamos a estar desarrollando una jornada para poder dar orientaciones a aquellas personas naturales que requieran prestar sus servicios para supervisión y monitoreo de obras. Entonces se requiere de personas que sean ya sean ingenieros, ingenieros eléctricos o técnicos eléctricos que estén interesados en participar en este proyecto de la supervisión. No es el mantenimiento, no es la ejecución, sino que la escuela, las instituciones hacen la contratación de empresas, personas naturales o jurídicas para que ejecuten la obra y el Ministerio de Educación va a contratar a estas personas que son las que he mencionado de supervisión y monitoreo de las obras para que puedan dar garantía de que efectivamente lo que se va a estar ejecutando y lo que se va a estar realizando en estas escuelas cumplan las especificaciones técnicas que el Ministerio ha definido. El programa Una Niña, Un Niño, Una Computadora pretende acercar la tecnología de los centros escolares facilitando así el proceso de enseñanza-aprendizaje en el estudiantado del sector público. Para Noticieros Sucesos, Jorge Avilés.